Los juegos de preparación para los guerreros de Oaxaca continúan y el primer duelo de pretemporada ante los Diablos Rojos del México, los dirigidos por Enrique Che Reyes, sacaron una apretada victoria de 5 carreras por 3 en un partido en el que Alex González e Irving Falú ayudaron a su novena para conseguir el triunfo. González conectó su segundo cuadrangular de la pretemporada y Falú con doblete produjo una rayita. El abridor para este partido fue Sergio Valenzuela, quien se fue sin decisión al recibir par de carreras de parte de los Diablos Rojos. Los peloteros oaxaqueños también ayudaron a la causa bélica, ya que Jaime Brenna conectó batazo que mandó a la registradora a Carlos Garzón. Ya con el 3-3 en el score, Ismael Martínez conectó doblete y JJ Martínez, sencillo para enviar dos carreras al plato y poner la pizarra definitiva 5 carreras por 3. Irwin Delgado fue el pitcher ganador en una entrada lanzada. El segundo duelo de esta serie de pretemporada se jugó en Uruapan, Michoacán, en donde los Diablos Rojos en dos entradas consiguieron el triunfo, ya que en la parte baja de la tercera entrada, el norteamericano Kyle Hunker conectó Gran Slam frente al zurdo Irwin Delgado, para poner arriba a los escarlatas 4 carreras por 1. Oaxaca se quiso acercar en la pizarra con indiscutibles productores de Alex González y JJ Martínez, colocando la tirilla parcial 4 carreras por 3. Pero en el 0 de la sexta entrada, Diablos fabricó rally de 5 carreras frente al zurdo Rodolfo Aguilar. Carlos Figueroa, José Figueroa y Yosamot Cota fueron claves en el rally escarlata para colocar la pizarra abultada de 9 carreras por 3. Y aunque Oaxaca respondió, al final la derrota fue para Irwin Delgado, lanzando 3 entradas completas, aceptando 5 hits, 4 carreras y un cuadrangular. En un encuentro más entre estas dos novenas, los guerreros aprovecharon el descontrol del abridor y en el mismo primer inning hicieron 6 grandes carreras para adjudicarse una victoria más en esta pretemporada. Juan Miranda, Giancarlo Angullo, Alex González y el regiomontano Eric Rodríguez enviaron compañeros al plato frente a los lanzamientos del abridor escarlata Juan Pablo Oramas. Alex González extendió la ventaja bélica con elevado de sacrificio, anotando tranquilamente la séptima carrera, el boricua Irwin Falú. El pitcher ganador fue el zurdo Alejandro Soto, lanzando por espacio de 4 entradas completas, sin aceptar carrera y permitiendo solo un imparable. Informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.